Y para entregar la medalla y leer su biografía, invitamos a Don Wolfgang Schilling y al doctorado Joam Solo. Que se acerquen por favor al actor y director Joam Solo. 40 años de conocerte, sin lugar a dudas hablar de Julio Bené Díaz Aldana es mencionar a uno de los más importantes actores y directores de teatro de este país. Nacido en 1937 en el hermoso departamento de Zacapa, es maestro de educación primaria y realizó estudios teatrales en el Teatro de Arte Universitario Tauro. De 1957 a 1960, bajo la dirección de los maestros Carlos Mencos de Ca y más tarde de Carlos Catania, con lo cual obtiene el título de maestro de arte especialista en el teatro. Ha participado como actor en más de 40 obras teatrales, dentro de las que sobresalen Los Persas, El Popolú, obra con la que viajó a varios países del continente europeo. El juego que todos jugamos, la casamentera, el animal vertical del dramaturgo Manuel Correto, por cuyo trabajo histriónico lo hizo ganador del premio Opus 1973 a mejor actor. En 1974 encarna un personaje memorable del dramaturgo Boris Vian en la obra Forjadores del Imperio, puesta en escena que se llevó a cabo en el VI Festival de Cultura de Antigua Guatemala y que le valió el premio a mejor actor. Hablemos a Calzón Quintado, Trampa Mortal y Doce Hombres en Puna fueron reconocidos por sus colegas, el público y la crítica como trabajos excepcionales en su larga trayectoria de carrera cultural. La Universidad Popular reconoce su trabajo al incluirlo en la galería fotográfica de artistas ilustres de esa sede cultural. En el año 2022, el gobierno de Guatemala por medio del Ministerio de Cultura y Deportes le otorga el premio a la trayectoria y aportes al desarrollo del teatro en la categoría de actuación. Como director teatral, sus puestas en escena han sido unas auténticas joyas, fusionando entre la tradición teatral con un toque de innovación y contemporaneidad. Entre las más importantes se encuentran Amor a Ocho Manos, Una Noche de Mayo, Cuarenta, Quilor, Pilates, La Sopera, Eran Tres, Los Inocentes, lo que por cierto ha sido una de las mejores comedias que he visto en mi vida. El proceso de Jesús de Nazaret y El Crimen Perfecto, en donde Piti Herrera y yo tuvimos el honor de ser sus actores. En el arte cinematográfico, ha participado como actor en dos de las más icónicas producciones nacionales, El Silencio de Neto, del director Luis Alpieta en 1994. Gracias al Silencio de Neto, se inicia nuevamente la producción cinematográfica en Guatemala luego de haber sido abandonada por bastantes años. Y es de reconocer y mencionar que Julio fue nominado por la revista española Hola como mejor actor secundario en el papel del general Enrique Monteverde en la película La Llorona de Jairo Bustamante, la cual estuvo nominada entre las cinco mejores películas extranjeras para los premios Oscar del año 2021, además de participar en el Festival de Menecia, en donde nuestro homenajeado estuvo invitado y presente. Un parroco aparte merece el ser uno de los pilares y artífices de la fundación del Grupo 10 del Teatro Ládez, en compañía de su gran amigo, director y escenógrafo Ricardo Milizano. Mantuvieron vigente gracias a eso y de pie, por casi 25 años, estas dos reconocidas instituciones que fueron un verdadero faro cultural y que formaron parte de la época de oro del Movimiento Teatral Guatamantejo. Gracias Julio. Pero más allá del talento que Julio desborda en el escenario y en la dirección, se destaca por su naturaleza amigable y su espíritu afable, es conocido por su humor y su facilidad para hacer reír a quienes lo rodean. Siempre dispuesto a compartir anécdotas y consejos sobre la vida y el teatro, se ha convertido en un mentor y guía para generaciones de actores y actrices. Su pasión, dedicación y carisma continúan inspirando a todos aquellos que seguimos su esfuerzo. Recordándonos que el teatro es un arte que trasciende el tiempo y el espacio y que el verdadero talento se acompaña de una humanidad auténtica y una sonrisa cálida. Gracias Julio. Bravo Julio, te quiero mucho Julio. Gracias por la oportunidad de venirse a mí y a mí y a mí. ¡Bravo! Como todo el principio, al final vamos a tener un fin de siesta. Muy alegre. Si quieren bailar, lo pueden hacer. Y lo de todo yo. La participación de Álvaro Sosa con el fin de fiesta. Maestro, usted quería decir algunas palabras. Con mucho gusto. En lo que se prepara toda la fiesta. Buenas noches. En realidad no sé ni cómo ni cuándo estoy aquí. Sin duda alguna es una pasión que uno lo impulsa a salir adelante. Es una pasión que uno nunca termina de entenderse. Porque no se persigue en premios, no se persigue en remuneraciones económicas. Sino lo único que persigue el mundo es proyectarse, informarse. Así que sin duda alguna el tiempo ha sido un testigo bien de las cosas que se lograron de avisar. No solo por los talentos, sino que por lo que uno se rodea. Porque en el lugar donde uno se rodea es donde debe de buscar los mejores apoyos para no solo proyectarse, sino que es balear. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Especialmente a la familia. A tanta gente aquí que guste. Así que, muy amable. Agradecer. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Julio! ¡Bravo! 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 Ahora sí saludar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Yo soy Álvaro. ¡Gracias!